hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal cupón inteligente el día de hoy les quiero compartir planes de compra para la tienda de family dólar ya les hice un vídeo con planes de compra para la tienda de dólar general que cada ratito estaba diciendo family dólar pero es que es ahora sí en este vídeo family dólar ok si no han visto el de dólar general pasen a ver lo que está buenísimo bueno para family dólar les tengo dos diferentes planes de compra utilizando el cupón de 5 dólares off de su compra de 25 este cupón se puede utilizar solamente el día viernes el día sábado 3 de diciembre y este cupón chicos lo único que nos requiere es de llegar a la cantidad de 25 dólares antes de cupones y antes de impuestos pero tienen que seguir siendo 25 dólares después de cupones de la tienda que hay algunos cupones en la aplicación de family dólar que son cupones de la tienda y esos nos afectan al total de las compras si ustedes son nuevas componiendo en familia y dólar lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación crear una cuenta con sus datos su número de teléfono y para redimir estos cupones lo único que tienen que hacer pues es enviarlos a su cuenta los que van a utilizar llevar los productos calificantes y cuando van a pagar en el pinpad que es donde normalmente se paga con tarjeta de crédito o débito van a poner lo que es su número de teléfono y estos se van a aplicar automáticamente ok aquí para empezar les hice un plan de compra con lo que es el detergente del pirex para que puedan aprovechar ok aquí sería comprando lo de 15 dólares en productos pirex ya que tenemos un cupón de 5 dólares de descuento en su compra de 15 de lo que es pirex o o productos ok el cupón que les mencionó se ve de esta manera y pues como califican los pirex y es como que digamos que el detergente que está un poquito más económico estarían comprando un pirex de estos de aquí de 9 dólares y 15 centavos son los más grandotes también está este otro de acá 9 dólares y 15 centavos y estaríamos comprando pirex de estos de aquí de 65 onzas que están en el precio de 6 dólares de hecho voy a tener que ajustar la matemática porque aquí están un poquito más económicos que en la otra tienda que fui la vez pasada no encontré productos pero encontré las etiquetas ok aquí serían 9 15 más 6 dólares son exactamente 15 dólares y 15 centavos lo que vamos a ir agregando a lo que es nuestra matemática ok agregaríamos uno de estos grandes y uno de estos de 65 onzas ahí ya calificamos para el cupón de 5 dólares off de la compra de 25 y aquí también quise agregar lo que es shampoo así que vamos para que el pasillo ok ya aquí en el pasillo de lo que es el shampoo estaríamos agregando a esta compra lo que son dos shampoos ya sea que escojan el fructis garnier o el hope lens ok estos están en el precio de 3 75 ya no están entre 50 o 3 85 dependiendo la tienda en la que ustedes estén comprando estos precios van a variar dependiendo la tienda porque no son productos que estén en especial ok aquí yo me llevaría lo que son dos shampoos del garnier fructis o hope lens que están entre 75 cada uno aquí con estos ya la matemática no son total de 22 dólares y 65 centavos ok aquí lo que vamos a estar agregando yo voy a tratar de agregar lo que son las coca colas para la coca cola tenemos un cupón de 2 dólares o de 3 para las de 2 litros este cupón es un cupón de la tienda ok para poder utilizarlo y que no les afecte en lugar de llevar 25 dólares en productos tienen que llevar mínimo 27 dólares ya que si llevan 25 exactos al utilizar el de 2 de las cocas baja 23 y ya no se aplica el cupón de 5 25 ok es cupón de la tienda y les mencioné que tienen que seguir siendo 25 dólares después de cupones de la tienda en este caso sería que sigan siendo 25 después del cupón de la coca cola que son los productos de coca cola de 2 litros pueden ser estos o pueden ser estos del spray también ok están en tres por cinco así que vamos a agregar cinco dólares a nuestra matemática para aprovechar esta compra ok aquí agregando estos productos no son total exacto de 27 dólares y 65 centavos ya nos pasamos de los 25 con más de 2 dólares así que no va a haber ningún problema para poder utilizar el cupón de 5 en 25 que eso si ustedes no han comprado la coca cola porque les dejé un vídeo para que aprovecharán desde antes sin ningún problema que nos da un total de 27 dólares y 65 centavos llevamos un total de 15 dólares en cupones quedándonos a pagar 12 dólares y 65 centavos más impuestos por los 7 productos o solamente un dólar y 80 centavos cada producto después de cupones se me hace súper bien porque vamos a llevar los botes de detergente y especialmente el bote más grande de lo que sería el detergente del purist les voy a mostrar los cupones que sería el del garnier y el de la coca cola que es lo que nos hace falta y chicos van a decirles cómo sabes que ese cupón de coca cola es de la tienda chequen en su aplicación las especificaciones de los cupones y los cupones que son cupones de la tienda sus especificaciones son muy cortas ok vean ahí está el cupón del garnier joven y por aquí está el cupón de la coca cola no le puse para ver los detalles pero si el de la coca cola nada más dice como que el límite de 1 cupón por compra o algo así y los otros los que son manufactureros que no son de la tienda hasta dice como que información del fabricante igual que los cupones de papel así que por eso es que sé la diferencia y bueno ahora sí vamos a pasar con la siguiente oferta para la siguiente oferta les puse unos productos de higiene bucal normalmente trato de no hacerlos porque esto los podemos encontrar gratis en las farmacias pero sé que hay personas que no cuponean en cbs o en Walgreens en estas tiendas que pues nos quedan a los productos digamos que un poquito más costositos ok así que aquí vamos a aprovechar lo que es estos productos ok vamos a llevarnos lo que sería los palitos para los dientes del oro y están en el lugar equivocado aquí dice que están en dos dólares pero su lugar es este que están en cuatro dólares o que nos llevaríamos uno de estos de dos dólares perdón de cuatro dólares tenemos un pón digital de dos dólares para este producto también nos estaríamos llevando aquí una pasta de dientes de el colgate de las que están por el precio de tres dólares que normalmente son las que es en colgate más ok para estos tenemos cupón digital también de dos dólares y de hecho déjenme ir mostrándoles los cupones conforme les voy mostrando los productos para que después no se nos hagamos bolas ok ahí está el cupón de dos dólares para los palitos de el world be y jole donde dejé el cupón del colgate no lo encuentro ahí está el cupón de dos dólares para los productos colgate ok vámonos con lo que sigue porque a lo que te truje chencha dicen lo siguiente que vamos a agregar a la compra va a ser un detergente del game yo voy a poner un detergente del game para este especial pero ustedes podrían comprar lo que es el suavizante este de aquí de 90 onzas las toallitas de la secadora de 105 toallitas o las perlitas aromatizantes ok hay cupón digital de dos dólares que es para esos productos y hay cupón digital de dos dólares que es para lo que es el detergente que serían estos de 65 onzas están por el precio de 7 dólares y 45 centavos y tenemos cupón digital de dos dólares no les tome foto del cupón que es para el suavizante pero es un cupón que tiene en la foto el suavizante las toallitas y las bolitas aromatizantes el detergente es este de aquí y califica para el de 65 onzas o para el game flings de 24 unidades ok así que eso es lo siguiente que agregaríamos a la compra y ya hay el esencia ya por último pero no todavía nos faltan más productos también agregaríamos a esta compra lo que es el papel del baño de el scott este de aquí ok estos paquetitos de 6 rollos estos están en el precio de 3 dólares y 30 centavos compraríamos dos en los dos nos da un total de 6 dólares y 60 centavos y llevamos un cupón citó que tenemos en la aplicación de dos dólares y 30 centavos of de dos espero que si me mande la foto ahí está es de este de aquí así que ese es el producto que vamos a estar aprovechando también por último chicos vamos a agregar un aromatizante del febris de estos que dicen febris o sean o amber estos están en el precio de 4 dólares tenemos un cupón digital de dos dólares que califica para este producto y ese sería nuestro último producto en este especial ok el cupón se ve de esta manera es el que vamos a estar utilizando así que hasta ahí son a todos los productos ok aquí llevamos exactamente 25 dólares y 5 centavos así que traten de escanear en su tienda los productos para ver que los precios que yo les estoy mencionando también estén en su tienda ya que por esos 5 centavos menos que llevarán digamos que ustedes llevan 6 centavos menos ya no se aplicaría el cupón de 5 en 25 ok aquí entonces nos dan un total de 25 dólares y 5 centavos llevaríamos 15 dólares y 30 centavos en cupones estoy incluyendo el cupón de 5 dólares off de su compra de 25 nos estarían quedando a pagar lo que son 9 dólares y 75 centavos si lo dividimos entre todos los productos que vamos que son un total de 6 productos nos estarían quedando por solamente un dólar y 62 centavos cada producto a mí se me hace cualquiera de los dos planes de compra buenísimo si ustedes componen pasta de dientes y lo dental y todo esto en las farmacias yo les recomendaría el primer especial pero si también igual que pone en champú y todo esto pues ahora sí que échense un voladito porque los dos se me hacen demasiado buenos y si ya compraron las sodas chicos en lugar de sodas en el primer especial podrían estar comprando algún producto del oro b o la pasta de dientes ya que acuérdense que nos estamos pasando de los 25 dólares y ya con eso sería suficiente y la compra pues hasta les estaría quedando casi 2 dólares más económica yo quise meter las coca colas porque pues traté de también aprovecharlas y de aprovechar para explicar cómo afectarían los cupones de la tienda en las compras de family dólar ok ahora sí pues eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado si les gustó no se les olvide regalarme un me gusta también compartirme si ustedes tienen diferentes ideas de compra como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye